Amar, odiar, oh no, oh no, desear, matar Oh no, oh no, hacer, no hacer Oh no, oh no, morir, vivir Oh no, oh no, oh no Ah, 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 ah Ah, 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 ah Nada me costa solo mirarti aquí Nada me costa solo mirarte aquí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Nada me gusta Solo mirarti a ti ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!